He elegido para hoy, para esta jornada dedicada a un tema muy amplio, desde luego, presentar este conjunto de textos que corresponden a los trabajos de los estudiantes del Instituto de Organismo de París, a lo largo del siglo XX. Es un corpus muy adaptado a la orientación temática de nuestras jornadas. Quiero decir que entonces mi interacción va a ser mucho más modesta que la precedente de Alfonso Alcárez Moral, porque es un conjunto de textos, nada más. Luego, es una manera también de alejarse de una presentación que podría también existir sobre hechos monográficos, sobre tal ciudad o tal espacio, o incluso de comparatismo. Siento entonces una cierta austeridad en mi presentación, en lo que os voy a contar ahora. Pero voy a intentar también orientar la interpretación hacia los temas de nuestra jornada. Y también agradecer por esta organización, muy complicada para hoy y lo que haremos mañana. Es un lugar estupendo, este Instituto y este Juro de la Arquitectura, para intentar sintetizar ciertas cosas, ciertas cosas sobre el organismo en Europa. Bueno, ¿qué es un conjunto de textos que forman parte precisamente de este fondo histórico del Instituto de Urbanismo del Urbanismo de Paris, porque ha tenido esta operación hasta el año 68, precisamente? Este conjunto de textos abarca todo el periodo que aparece aquí. Y para presentarlo de manera global, también, para invitar a seguir más o menos este plan. Bueno, el año 1921 o 19, bueno, es un periodo muy importante. Bueno, es un periodo muy importante, los años que han seguido la Primera Guerra Mundial en la Conjunctura Urbanística Europea. Quizás Max nos hablaba después de la importancia que ha tenido en Alemania, después de un conflicto que ha totalmente modificado el curso de la historia europea. Y también, en Francia, las instituciones del urbanismo. Hay una coincidencia, porque en el año 1919 se ha adoptado una ley, que es la primera ley de planeamiento urbanístico de Francia. A pesar de todo lo que había sido la experiencia hausmaniana, de la cual Alfonso ha hablado anteriormente, en París o en otras ciudades, el inicio de un urbanismo de un reglamentario es unitario, en Francia, de planeamiento, porque se inicia después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la ley del XIX, de planeamiento urbanístico y extensión de villas, ordenación, medicinamiento y extensión de las ciudades, coincide también con la creación de todo lo que son las instituciones de la vivienda social, que, cuya organización había sido preparada al final del siglo XIX o antes de la guerra, pero su organización, el montaje técnico económico, es humillamente posterior a la Primera Guerra. Luego, en París, hay un concurso muy importante de soberancias de Ardín, que, podemos decir, inicia la generalización de un urbanismo de proyecto, que corresponde también a la difusión y aplicación de unas teorías, doctrinas, que conocéis muy bien, pero que habían sido iniciadas antes de la guerra. O sea que la guerra desencadena, es una oportunidad para lanzar una cantidad muy importante de iniciativas. Hay muchos trabajos en Francia sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial, por eso estamos ahora con muchas publicaciones, tenemos una actividad muy importante de reflexividad en Francia sobre estos acontecimientos y su consecuencias sobre toda la vida social, política y incluso el urbanismo. Bueno, el planeamiento, los concursos de Ciudad Jardín, la vivienda social, también el planeamiento regional, que supone los primeros documentos, sobre, por ejemplo, el planeamiento escala supranizacal de la región parisina, empezaron en el año 19 precisamente. Y el año 19, que corresponde también, en buena realidad, la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, porque hubo, no muchas, pero algunas ciudades destruidas en el norte de Francia, como Ajaas, Oshazón, Oshaz, no son ciudades muy grandes, ciudades medias, y también zonas muy amplias, que fueron las del frente de la guerra, que corría sobre casi 800 kilómetros, desde Lamos hasta Alsacia, y entonces muchos pueblos y las pequeñas fueron destruidas. Y el urbanismo, que por las doctrinas del urbanismo francés, que aparecen después de la guerra, expresan en un urbanismo de ciudades y de pueblos. Hay que saberlo, y eso forma parte del legado de lo que fueron las destrucciones de la Primera Guerra Mundial, muy distintas, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, y las cuales se la hicieron acelerando. Sin embargo, otra creación institucional fue precisamente la organización de l'Institut de Urbanismo de la Université de Paris, y su primera apelación fue Ecole de Hortes de Luz Urbana, Escuela de Altas, Altos Estudios Urbanos, y luego Instituto de Urbanismo de la Universidad de Paris. En el 1929, precisamente para formar transformar los técnicos del urbanismo y los que se dedicarán a la elaboración de los documentos de urbanismo de la ley racional total. Este corpus empieza entonces después, directamente, de la guerra, y va hasta el año 68, otro año muy importante en la coyuntura sino europea, por lo menos francesa, en la historia del urbanismo. Bueno, se conoce, evidentemente, lo que fue el mayo del 68, y los cambios que ocurrieron en las instituciones, la faciedad, bueno, es una ruptura evidentemente muy conocida. Sin embargo, en el mundo del urbanismo, en este momento, en Francia, se organiza, se reorganiza la administración estatal del urbanismo con la creación del Ministerio de Equipment, un ministerio muy fuerte, muy potente, que va a abarcar dos administraciones preexistentes, el Ministerio de la Construcción, y el Ministerio de las Obras Públicas. Los dos, el segundo viene del siglo XIX, el de la Construcción, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, y todo esto se reúne en una sola entidad pública, con bastante potente la organización estatal, de un ministerio nuevo, líquido, que correspondía al fomento español, más o menos, creo que con más competencias, sabiendo que Francia es un Estado centralizado, y con una cierta eficacia administrativa, y una presencia de los órganos estatales en cada parte del territorio. Hoy día, hay que saber, en el siglo XXI, esta vez, este ministerio ha desaparecido, ahora se llama el Ministerio de Ecología, hace cuatro o cinco años, hace cuatro o cinco años, supone al mismo tiempo un cambio de orientación en las políticas ocupadas, como hace falta comentarlas ahora, y también a la profundización y un proceso de descentralización. En el año 68, entonces, corresponde a esta reorientación del urbanismo corresponde también a una nueva ley del urbanismo, la ley de la ley de orientación de orientación para el suelo, que corresponde bastante bien a la ley española del 56, de la ley del suelo, y que llega de manera un poco tardía en Francia, porque estas prácticas del urbanismo y de orientación y de clasificación del suelo, evidentemente, existían anteriormente. Sin embargo, esto se va a formalizar en el año 67, 68, bajo la fiquedad del Ministerio de Ecología. y realmente es una sistematización de los métodos de clasificación del suelo y también de jerarquía de las operaciones y de los documentos del urbanismo. O sea, que tenemos desde esta época planes estratégicos que llamamos Schema Director, esquemas directores, luego planes municipales cuya orientación es la clasificación del suelo, objetivo es la clasificación del suelo, y luego planes parciales que corresponden a, digamos, el zone también a Schema Montserraté, de su otro nivel y que define las operaciones. O sea, una jerarquización muy estricta, bastante rígida, incluso, de todo el procedimiento de la institución. Todo eso es un regalo de finales de los años 60 y hasta ahora estamos funcionando todavía con este sistema de la clasificación. Bueno, eso es para presentar un poco los límites cronológicos de este corpus de textos. Hay que saber que en el 68 también es un momento, es un año importantísimo para la enseñanza superior y lo que llamamos el dictatumón de la sordua, o sea, que la vieja universidad parisina ocurre en Canesía de Francia se parte en universidades más pequeñas. hay una crítica muy fuerte a los métodos tradicionales de transmisión del conocimiento y de la enseñanza y esto particularmente en el mundo del organismo, en esta enseñanza del organismo llevada por la institución de la Universidad de Paris desde el año 19, todo esto explota. Y se cruza una crítica a la tecnocracia del Estado, al sistema burocrático, capitalista y de producción del espacio heredado de los siglos anteriores, casi, y se considera que el urbanismo tal como se ha formalizado durante el siglo 19, forma parte de esta herencia un poco desasada con las problemáticas sociales emergentes. Así que es un momento de un criticismo muy fuerte y con una influencia fuertísima sobre el mundo universitario y de toda producción intelectual. esto tiene influencia o consecuencias fuertes en la organización de las universidades, de la enseñanza del urbanismo y del mensaje, del contenido de lo que puede hacer un urbanismo hasta también se puesto en cuestión incluso por la existencia o la legitimidad de un urbanismo como tal. Así que este conjunto de textos forma parte de esta historia. Os pongo aquí las portadas de los dos memorias, nos los voy a llamar memorias más que tesis, aunque el tesis aparece sobre ciertos documentos. Son trabajos de estudiantes de urbanismo que fueron leídos, presentados únicamente como tribunales a esa es una tesis que les parece también a lo que es un diploma de arquitectura cuyo van parís. El primero que veis es el primero de la lista es un estudio sobre la devolución de Pantin. Pantin es un municipio de Vitrofe de París en las afueras y es un trabajo que prepara la elaboración del plan de expansión de Pantin. es un poco curioso porque Pantin es un municipio que está encarado totalmente en el conjunto metropolitano parísino del año 1921 primer trabajo leído como memoria de urbanismo pero la ley impide que se haga un estudio sobre la extensión amenazamiento y expansión de Pantin así que el municipio de Pantin va a formar a obligar a uno de sus agentes municipales que sigan la formación de urbanismo de este instituto o sea que hay un trabajo de formación profesional de los que en los municipios dispersos de toda la región panisina o el territorio francés hacían de hecho urbanismo bútico del siglo XIX o sea regulando el sistema de las guías públicas los reglamentos básicos que había dejado en la gestión municipal todo el legado del siglo XIX pero la idea es que hay que cambiar la escala plantear los problemas urbanos de manera más compleja y por eso se va necesitar una formación una sensibilización particular en este instituto de urbanismo el último trabajo que fue leído antes del 68 o en el 69 precisamente es sobre la publicidad y la vida una manera de abarcar un conjunto de cuestiones muy amplias evidentemente una cuestión de los años 60 y y lo entendí lo que significa y es un trabajo que es sobre los aspectos paisajísticos socioeconómicos el impacto lo que supone también la 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 noche en la ciudad o sea un trabajo muy muy interesante si se lee hoy también y que puede ser también muy revelador de las problemáticas de los años 60 1960 en este espacio 450 trabajos fueron presentados y este es el corpus del cual os quiero hablar ahora son ejercicios de escuela con un formato muy muy bastante sencillo pero con un contenido muy variado aquí no esperate si es un problema de bueno no sé igual feliz por lo menos no aparecen los los actores este conjunto de textos ha sido estudiado de manera parcial o sea que muchos trabajos monográficos sobre una ciudad particular o un urbanista han recurrido a uno o varios de estos memorias bueno lo siento porque he hecho una selección de estos documentos veis aparecer los nombres de autores a la izquierda y a la derecha las fechas por ejemplo el segundo que veis es sobre la electrificación de la región parisena del año 24 pero el primero sobre Libourne es una pequeña ciudad del sur oeste de Francia muchos trabajos son sobre municipios de la periferia parisina de la banlieue veis de Vitry sur sel de Saint Germain orlé sobre ciudades europeas veis por ejemplo un trabajo sobre Bucarest arriba en 1927 sobre Hanzbo yongol 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 mar 1938 yongol está en libraria sobre Dublín 1956 o sobre otras ciudades del mundo, veis Canton en China, en 1925, sobre el trabajo de Brasil, en Nútero, la ciudad de Nútero, que está cerca de Rio de Janeiro, en 1930, en el trabajo de Correa Lima, que fue un urbanista muy famoso en la historia del Brasil, o sobre evidentemente lo que era el imperio colonial francés, o después de su descolonización, veis el trabajo sobre Marruecos y Guido Vila, o sea, sabéis lo que es, en el 1950, sobre la vivienda en el Vietnam, o sobre los campos petrolíferos de Arsinesaoud en Algérida. Veis el panorama de estos trabajos que corresponde al origen geográfico de los alumnos que podían venir del mundo entero, a estudiar a París, o también a las orientaciones de los profesores científicos. Y aquí tenéis una lista de la presentación muy sintética, es que son cosas tan importantes, incluso porque detrás de cada texto hay una historia, una historia de alguien que ha querido, que se ha interesado por la organización de una ciudad, o sea, que cada vez se podía hacer un trabajo monográfico a partir de cualquier de los trabajos en los colegios. Se ha presentado una selección un poco diversificada en la imagen anterior. Aquí es otro modo de presentación de la actividad de esta escuela, lo que llaman, finalmente, se va llamando la Escuela Francesa del Urbanismo. Las dos generaciones de profesores que han tenido mucha importancia en la orientación de estos trabajos, así como de lo que podemos llamar la problemática de los alumnos francés. La primera generación se ha puesto Marcel Poet, además de él, un poco más adelante, es un poco el fundador, es un historiador muy especialista de la historia de Paris, la historia urbana profunda de Paris, desde la y la media, la antigüedad, escribió en uno de los primeros libros, una introducción al urbanismo, y Marcel Poet es un poco el teorico de lo que se llama colegio de lo que se llama la evolución, la evolución de las ciudades. Luego tenéis la figura de Henri Seillet, el otro fundador de la institución de la ministra de París. Henri Seillet es un político socialista que se interesó por razones muy políticas al principio al urbanismo, a la banlieue. Es un alcalde del municipio de las acuerdas de París, municipio obrero, y organizó el concurso de las ciudades jardines del año 1919, de los cuales he hablado, así como el primer intento de planificar la acción parisina. Henri Seillet es también un poco el padre de todo el movimiento H.D.E.M. Habitat sur la comarca y la vivienda social que tenemos instalada en Francia. Es un personaje importantísimo de lo que es el urbanismo de la historia. Enrique Seillet es quizás el más conocido de todos porque Henri Seillet ha dado su nombre al primer plan regional de París. Enrique Seillet trabajó como conseillet y como conseillero del plan Post, que fue aprobado en los años 1930. Pero anteriormente Henri Seillet había trabajado en Marruecos, en el Marruecos colonial, y organizó el sistema de planeamiento de lo que llamamos el Manda francés, la periodo de la colonización, y al final de su trayectoria hizo también los planes de urbanismo y el gran plan de Istambul. Porque muchos de ellos tuvieron una carrera internacional, que es un aspecto importante de la escuela de urbanismo de la cual estoy hablando. Jacques Gremer es el arquetipo de urbanismo internacional, que hizo un plan muy interesante de ordenación de Marsella en el año 1933, pero luego planes muy importantes para Filadelfia en Estados Unidos, Canberra en Australia o Ottawa en Canadá. Jacques Gremer fue como los precedentes, ha sido profesor en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Paris, y hay otras figuras de esta importancia. Se considera como la primera generación, o sea, los que fueron profesores en esta institución universitaria, sin haber sido antes alumnos. La segunda generación es los que fueron alumnos o formados en parte en esta institución, y luego profesores. Esta segunda generación está representada, por ejemplo, por Pierre Lavellant, que fue director de este instituto. El Instituto de Urbanismo de Urbanismo de la Universidad de Paris, fue nombrado durante la segunda guerra mundial. Lavellant hizo la transición entre el periodo antes de la guerra y después, diciendo que precisamente durante la guerra no había que cerrar el Instituto de Urbanismo, porque después de la guerra había una gran tarea de reconstrucción de las ciudades y del territorio, y precisamente en alguna parte de la reconstrucción francesa en los años 50, se hizo con la gente que había sido formada antes de la guerra en esta segunda generación. Gaston Bardet, que fue un teórico muy importante de la revolución francés, así como Robert Rosel, que me dio conocen muy bien. Robert Rosel había hecho su trabajo de estudiante, su memoria, sobre la cuestión de la sepultura en urbanismo, la sepultura en los secretarios. Y es un trabajo con una dimensión antropológica muy interesante. Jean Royer había sido el autor del trabajo sobre Limón, uno de los primeros presentados en esta pequeña ciudad del sudoeste de Francia. Jean Royer ha seguido toda la trayectoria de esta institución universitaria y también fue el hombre durante 40 años que llevó la publicación de la revista Urbanismo. La revista que sigue existiendo en Francia se creó en el año 1932 y Jean Royer escribió muchísimos textos. En esta revista, además de ser un urbanista de la reconstrucción, la reconstrucción de la región entre el centro de Francia, Orléans, Tours y muchas operaciones en Bordeaux. La revista también es una figura muy importante, la de André Vuitton, que fue un profesor de la Corte de Boussard en Urbanismo y Arquitectura. Y aún de Bordeaux se conoce también como uno de los teóricos importantes de la arquitectura de Francia. Bueno, una serie de figuras que se pueden organizar de esta manera y que explican también un aspecto de esta historia porque os quiero presentar un poco la diversidad de este contenido, de este corpus. Primero, la diversidad geográfica es importante para el tema de hoy, sobre el urbanismo europeo. En los años 20, muchos trabajos sobre los municipios alrededor de París, evidentemente, la Bordeaux, pero también muchos trabajos sobre el resto de Europa, específicamente los Balcanes. Hubo un flujo muy importante de Uruguay, por ejemplo, que vinieron a estudiar a París. Los Balcanes, los Balcanes, los Balcanes en general. No sabemos a qué corresponde un flujo muy importante de Chinos. Esto forma parte, evidentemente, del sistema de influencia de la cultura y de la diplomacia francesa entre las dos guerras. Muy poco. Muy poco. No hay ni un trabajo de español. ¿Es en Francia? Nos hemos hecho esta pregunta allá. ¿Y por qué no hayas españoles? Pero es así. Y, evidentemente, pocos procedentes de Alemania. ¿Por qué? Por razones evidentes. La Segunda Guerra Mundial corresponde a un momento de concentración sobre el territorio nacional, sobre Francia, después de un periodo de los años 20, 30, que fue muy, muy internacional. Eso se nota de manera evidente. Y fomentar una cultura internacional de la ciudad, que forma parte del proyecto del Instituto de Humanismo de la Universidad de París. Después de la Segunda Guerra Mundial, no se vuelve a este internacionalismo de antes de la guerra. Está clarísimo. Muchos trabajos sobre Francia, más equilibrados entre la región capital y parisina y lo que llamamos la povas, o sea, el casco del territorio. Y también muchos trabajos sobre, más que antes de la guerra, sobre el imperio colonial que está viviendo sus últimos años. O, en los años 60, sobre los nuevos países como Algeria, como Marruecos, como África occidental, que han accedido a la independencia. O sea, que es otro sistema, otra visión del mundo, pero también trabajos bastante individualizados sobre muchos países del mundo y todas las zonas, sin olvidar los países del Este. Es una cosa importante que hay que señalar. O sea, que los flujos muy importantes que existían antes de la guerra entre Francia y los países del Este por cuestiones políticas generales, no han sido totalmente interrumpidos. Bueno, después de la guerra y sobre todo de la transformación de estos países en democracias populares. O sea, que los flujos muy importantes que no han sido interrumpidos. Luego, una gran variedad de documentos. O sea, cada trabajo, aquí tenéis un trabajo que sigue en Pleven. Pleven es una pequeña ciudad de Bulgaria, que es del año 37, me parece. En el mismo su libro. Le hice en la cuartada. Evidentemente, mucho texto sobre descripción de la ciudad. Un diagnóstico urbano un poco general. O sea, un comentario, casi menos. Y preelecciones hacia el futuro, lo que puede ser preverma en los años futuros y el tema de la extensión de preverma. Porque el plano que aparece a la derecha es un plano de extensión y de extensión de prever, o sea que se aplica a prever la terminología y casi la ley que existía en aquel entonces en Francia. Es un poco curioso, pero así funciona el sistema mental que sigue esta escuela del humanismo con proyecciones evidentemente de la situación artesana y mucho más. Muchas gracias. Y luego, bueno, textos, fotos, planos, proyectos, muchas imágenes, una articulación bastante fuerte entre texto e imágenes, pero también datos estadísticos. Es una obligación de poner elementos de cartificación en estos trabajos. Aquí, por ejemplo, son los libros en circulación en la biblioteca de Rebel. No sé por qué eligieron este dato, se eligió este dato para decir algo significativo sobre la ciudad de Rebel. Rebel, que presenta evidentemente, que es una especie de presencia cultural de los hijos en ruso, en francés, en inglés, en animal, en este lugar. Y ya estáis. Aquí hay un bolo gris desde nuestro asiento. Sin embargo, hay datos sobre cosas a veces muy extrañas. Hay que pensar que hay pocos datos estadísticos sobre la ciudad de Rebel, aparte de datos biográficos, y que se nota mucho como los estudiantes, alumnos, van a coger así los datos que pueden recubrir. Y los utilizan de manera bastante interesante en general. Bueno, textos, cifras e imágenes. Me hace pensar también en lo que dijo François Chouret sobre el texto del demurbanismo, el carácter un poco diversificado de la materia que llamamos un texto del urbanismo. Este montaje de soporte, de distintos soportes, y lo que dijo precisamente sobre el texto cerdiano, se habló de Barcelona anteriormente. Cerdán necesita los tres textos, comentarios, cifras, estadísticas, y es una masa de estadísticas que proporciona sobre Barcelona. Y también los planos estadísticas. Lo encontramos de manera bastante integral en este corpus. Y todos los trabajos, todos los trabajos, desde que se enseñan sobre el pantal, hasta la publicidad de niños de la vida, asocian, combinan estos tres regímenes de discurso. Bueno, no sé si esto justifica la existencia de un programa intelectual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la diversidad de las temáticas. Trabajos muy monográficos, pero también trabajos muy temáticos. Sobre, por ejemplo, sobre la bote de vida, la belleza de las ciudades, o la tuberculosis y la ciudad. O sobre experiencias del urbanismo en práctica. Por ejemplo, muchos trabajos sobre la ciudad jardín. No sobre las doctrinas, sino los experimentos. Y una de las orientaciones importantes de estos trabajos es redactar lo que son los experimentos urbanísticos del siglo XX. O sea, poco a poco tomar en cuenta el hecho que el siglo XX, con el siglo XX la ciudad se hace con urbanistas. Anteriormente se hacía de otra manera, pero la intervención del urbanismo es una especie de perturbación en la trayectoria universal de las ciudades. Forma parte del deber de los urbanistas ellos mismos de analizar su propia incidencia sobre la ciudad. O sea, que este corpus tiene una dimensión reflexiva que hay que tomar en cuenta a la hora de analizarlo. Con este elemento se puede decir que ya está apareciendo una especie de programa intelectual. Un ejemplo de un texto que podéis leer aunque está en francés. Un trabajo del año 1930 de Jorge Quichón, apenas se sabe quién es, ha desaparecido. Podría quizás hacer una pequeña biografía. Pero tenemos un texto que se llama Memoria sobre el Lutismo en la región parisiana. Memoria sobre las parcelaciones en la región parisiana. ¿Qué pasa en este momento? Alrededor de París y de la mayoría de las grandes ciudades francesas aparecen barrios de casas individuales muy alejadas, muy del centro. Del centro denso, antiguo, de vivienda colectiva y del centro hausmaniano. O sea, que al final del siglo XIX las ciudades francesas poco a poco han salido del modo de producción urbanística heredado de los siglos anteriores y que había sido el marco de la intervención hausmaniana. Esto supone un traumatismo para el mundo del organismo en la implancia, porque sabéis como el modelo hausmaniano había sido una especie de referencia mundial. También un elemento de orgullo del modelo urbanístico francés y esta generación, la primera generación se da cuenta que esto pertenece definitivamente al pasado. Y que la ciudad del siglo XX va a ser distinta. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye? Se construye muy lejos de las zonas ya urbanizadas, lo que llamamos la periurbanización, que está empezando, favorecida por el sistema ferroviario de cercanías. Por la voluntad de acceder a la casa individual y en condiciones de habitabilidad muy malas. Es una especie de cinturón de vivienda informal que aparece al interior de, por ejemplo, París. Hay una toma de conciencia muy fuerte y hay un movimiento también de los habitantes de estos nuevos barrios. Los llamamos de mal lotis, los mal parcelados. Es un viento muy sostenido por el Partido Comunista que está organizándose por la Iglesia Cataluña también. Esto fue estudiado por los historiadores sociales como Ben Foucault y, supongo que Charlotte esta tarde o en la tarde, lo que supone acerciar el movimiento de la historia social en relación a la historia urbana. Muchos informes salen al Parlamento francés sobre este problema del lotismo. Jean-Luc Nusson, en el año 30, hace la síntesis de este problema. Parcelación, loitismo. ¿Cuántas tormentas esta sola palabra levanta desde algunos años? Campañas, campañas de prensa, etc. Políticos que han usado esta palabra para fomentar la discordia. Trampolín para candidatos a bellas promesas. Lo loitismo es un problema político. Parceladores, es la introducción de su trabajo. Gente maldita entre todos, cuyo principal pecado es haber ganado demasiado dinero demasiado rápidamente. Aunque, y luego dice, por eso escribía bien esta introducción. Aunque soy uno de ellos, no quiero defendernos. Aquí, como en todas partes, hubo buenos y malos. Olvidemos los hombres para interasarnos a sus obras. Bueno, es una introducción muy fuerte que nos permite entender quién es su organizo. Es un parcelador privado, quizás está ganando dinero y quiere mejorar su actividad profesional, totalmente privada. Y por eso se matricula en el Instituto Benino de Universidad de París. Usaca es un trabajo de formación continua de los profesionales del urbanismo, que sean arquitectos, que es un poco la aristocracia de este grupo de estudiantes. Porque los arquitectos, muchas veces, son herederos, forman parte de la burguesía, forman parte de la ente social. Agentes municipales, cuya tarea va a ser gestionar, el planeamiento, el biuro de higiene social, la higiene social, que tienen todas sus instrucciones en aquel entonces. O este tipo de individuos que aparecen y que nos dicen un poco qué intención tienen. Lo que os quiero decir es que este corpus tiene una relación muy fuerte con la evolución urbana y urbanística del siglo XX. Es una especie de crónica del urbanismo, como este trabajo lo sugiere de Henri Coutin. Un trabajo presentado bajo la dirección de Henri Coutin, que en este momento está preparando el plan regional de París. Enrique Coutin tiene su retrato, porque este ejemplar es el ejemplar que Henri Coutin, su profesor, dejó en la biblioteca después de la lectura de la memoria. ¿Y qué hacía Henri Coutin durante la lectura? Pues dibujaba la cara de Henri Coutin. Y tenemos así una serie de retratos muy divertidos, que creo que hacen realmente los profesores cuando los estudiantes en su trabajo. Bueno, al lado de esta anécdota, que por lo menos nos proporciona un retratos de estudiantes, Henri Coutin está trabajando a lo que podría ser el primer zoning de la región parisina. Y esto es este mapa que tenéis del sureste de París, presenta, aunque de manera casi no se ve, pero un intento de clasificación del suelo a escala regional en lo que llama el desorno, las zonas. Y forma parte de los trabajos de preparación del plan regional de París, o sea que el Instituto de Humanismo de París ha sido como una especie de agencia de estudios mediante los profesores que tenían encargos importantes en las instituciones públicas de esta época. André Coutin, el papel del departamento de Sénioras, que está alrededor del sistema de París, en la ordenación de la región parisina. Otra historia bien interesante, la de Gastón Bardet, no vais a leer la portada del trabajo, pero el título es la Roma de Bussonich. Y es un intento de evaluación del humanismo de Bussonich, del fascismo a principios de los años preliminares. Y como concluye su trabajo, que llama la atención sobre la imprudencia. No creemos en la caída inminente del fascismo, pero estamos sorprendidos e inquietos que por una simple cuestión de orgullo, un hombre tan inteligente como Mussolini, construye a por sí mismo la fuerza que pueda destruirla. ¿Qué es esta fuerza? Es la ordenación de Roma, el planamiento, la reestructuración de Roma, el charco del fascismo, la organización de espacios públicos enormes, es una monumentalización de la ciudad, y evidentemente, haciendo este tipo de comentarios, Bardet hace una crítica política, pero se refiere a muchas cosas, como por ejemplo lo que fue la experiencia de los mañanas franceses, que fue la imagen del humanismo un poco desmesurado, y que termina muy mal, políticamente, y también la convicción que tiene sobre una cierta medida que hay que tener en la intervención urbana. Eso es un mensaje muy importante de esta escuela del urbanismo francesa, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Aparte de esto hay que saber que Bardet no es un hombre de izquierda, desde luego, tiene una fascinación por el fascismo, italiano, y lo que intenta hacer es una evaluación bastante equilibrada. considerando al mismo tiempo la eficacia de la modernización urbanística que hace el régimen transista, su condición, pero el riesgo político que supone, el culto del ejército, proponer a la muchedumbre, a la población urbana, un escenario colectivo, que es una ciudad monumental con unos símbolos muy fuertes, puede dar ideas muy peligrosas a esta misma población. El texto es muy interesante, evidentemente, como montaje de argumentos y como intento para evaluar al filo de la historia la experiencia urbanística del siglo XX. Bardet, luego, ha sido un humanista francesa muy conocida. Solotareff, él, a desarrollado de la historia, después fue un arquitecto cultural, a ciertos grandes asombros. Solotareff se ha interesado en la experiencia del urbanismo intentada por Alemania durante la guerra. Solotareff fue preso en Alemania, explica cómo, gracias a esta situación, ha accedido a datos muy finales, y ha tenido un conocimiento de lo que se llama el urbanismo de la guerra y intenta una evaluación en un trabajo evidentemente muy interesante, cuyo índice de maté, cuyo índice de materias tenéis aquí a la derecha. Lo intenta situar la experiencia del urbanismo de la guerra en la historia larga del urbanismo alemán. No para decir que corresponde a una evolución tendencial del urbanismo desde el siglo XIX, sino para dar sentido a esta experiencia histórica en una evolución urbana que, al final, no pertenece a la región de los nazis ni a cualquier región política. O sea que la ciudad alemana tiene y seguirá teniendo su existencia propia a pesar de los momentos históricos que va a atravesar. O sea que el programa intelectual se convierte poco a poco a dar sentido a, precisamente, la experiencia en el que toma en serio esta palabra de la portada que veis, urbanística corriente del siglo XX. Y, además, podría seguir evocando con la evocación de estos trabajos que son muy interesantes todos. Y el problema es qué síntesis se puede hacer esto y qué lecciones para nosotros. No sé si es un propósito europeo. Tiene una ambición, si no lo digo que sea, por lo menos general, como un día. Luego, está un cambio muy grande. Todo esto es muy francés, al final. Incluso, con trabajos hechos sobre, no sé, el HBM de Belgrada, por ejemplo, que se llama deshabitación a un marché de la ciudad de Belgrada. Como si fuera una evidencia que este procedimiento muy francés de producción de la vivienda social, en Valdivia, en Valdivia, en Belgrada, o trabajos hechos desde Chile, desde Canadá. Evidentemente, esto está muy ligado con una cierta historia francesa, parisina, de la importancia cultural de esta ciudad. Y también en un mundo, todavía colonial o postcolonial, en un juego de potencias, porque el urbanismo fue un producto de exportación. Y, bueno, no hay que disimilar estos aspectos. Sin embargo, hay un intento, hay una ambición más interesante. Y también, yo creo que se pueden recoger unas ciertas lecciones. Primeramente, un urbanismo del siglo XX, pues nos dicen estos trabajos, sí, pero con toda la diversidad de las ciudades y de las problemáticas y los problemas que pueden surgir. Puede parecer muy evidente decir las cosas así, pero no olvidarse de las pequeñas ciudades o ciudades periféricas. Y, evidentemente, nuestra tendencia es siempre hablar de las grandes, de las metrópolis. O sea que hay un intento un poco de recopilación de lo que es el hecho humano a través de su diversidad. Y esto vale también con los problemas que pueden surgir al filo de la historia. O sea que cada situación histórica es nueva y tiene su incidencia sobre la ciudad. Y el urbanismo tiene la obligación de tomar en cuenta estas sorpresas que suceden de manera permanente. Sin sobre la verdad, el movimiento moderno. Esto es una idea que muchas veces es una interpretación que se ha dado a la historia del urbanismo francesa, que es una alternativa al movimiento moderno. Es un urbanismo muy inscrito en la historia. En la historia urbana larga y que asume la continuidad de la ciudad. Por eso, una desconfianza muy fuerte con el movimiento moderno y las soluciones civilistas unidimensionales. No he presentado mucho los trabajos de después de la Segunda Guerra Mundial, lo había tenido que hacer con Mastini. Pero vale también para este periodo, los 50 y los 60, cuando para la mente en Francia se pronuncian los grandes conjuntos. Francia ha tenido un movimiento moderno muy importante, muy conocido. Y, al lado de esto, esta escuela de urbanismo ha mantenido una cierta orientación heredada del principio del siglo. Y luego hubo también polémica. Por ejemplo, tienes que saber que cuando Marcel Poet publica la introducción al urbanismo, acaba de publicar Le Corbusier, urbanismo. O sea que hay una lucha muy completa para definir lo que es el urbanismo. Y hay doctrinas inventadas. O Barlet, por ejemplo, que es un Barlet, que es que yo, como decía en la Roma de Mussolini, fue un polémico, fue un polémico muy duro, en contra del de Lugalsmo un moderno, hay que saberlo. Sin poder memorizar, la ciudad ordinaria. Quizás es el aspecto más interesante de este programa intelectual. ¿Cómo lo he explicado? Bueno, la mayoría de los trabajos hechos se organizan de manera que es psicológica, con una primera parte sobre la historia, el pasado, luego el presente y quizás el formato después. Bueno, es muy sencillo, pero lo que quiero decir es que la ciudad es un proceso casi de transmisión en el tiempo y que el papel de los urbanistas es cuidar este legado, hacer evolucionar la ciudad, porque la verdadera ley de la ciudad es precisamente una evolución. Es un poco organizista o como se estudian esos trabajos, pero no. Es una especie de orientación que se ha dado al principio con, por ejemplo, el trabajo de Marcel Bouet sobre la historia de París, pero que da un sitio bastante importante al urbanismo ordinario. La ciudad que se hace poco a poco, al filo de los siglos, y que puede ser la ciudad medieval, pero también la ciudad contemporánea. Y por eso lo que hacen los urbanistas es añadir sus ideas, su acción a un proceso que tiene su vida propia. Y lo primero que tienen que saber los urbanistas es precisamente eso. Es muy importante porque lo que tienen que investigar es que en el siglo XX precisamente la ciudad de los urbanistas acaba siendo una ciudad ordinaria y la ciudad ordinaria va a integrar elementos de programación que han sido cogidos en lo que es la práctica o la cultura del urbanismo, que puede ser bastante sofisticada con elementos bastante técnicos de intervención. O sea que hay una... poco a poco se vola la frontera entre estas dos entidades. Yo creo que es una cosa fundamental. Y luego se me va a olvidar, y terminó ahora, la cuestión de la larga duración de los hechos urbanos. Y quiero también volver sobre una cosa que ha dicho Alfonso Álvarez de Mora. La ciudad del siglo XX que es un capital, pero es un capital común, un capital acumulado. Y precisamente, no es la ciudad acumulada por el capitalismo liberal estrictamente, sino que forma parte de un bien común. Y el papel de estos urbanistas era como tomar en cuenta la importancia de gestionar este capital acumulado. Bueno, no quiero... Gracias por su atención. Siento mucho por haber hablado muy pocas oportunidades esta mañana de este idioma. Y, si queréis, podemos tener discusiones. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.